Poder crear un modelo predictivo, combinar los datos demográficos, la parte de capacidad de carga, para poder saber no solamente dónde se encuentran, sino dónde tendremos las zonas de mayor peligro y riesgo de que se vuelvan a suceder y tener un inventario y un catálogo preciso para que después la administración pueda de manera eficiente poner los recursos para su retirada o no. Estamos celebrando la sexta edición del Foro Marino, que este año tiene jornadas en cada una de las Islas Baleares. Iniciamos el Foro Marino en Ibiza, después estuvimos en Mallorca, hoy nos toca venir a Formentera y terminaremos el 7 de noviembre en Menorca.